Hola, a nombre del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima, queremos felicitar al grupo Radio Levi, a la familia Levi, a XRL, por esta actividad tan importante que han sido pioneros en la comunicación en el estado de Colima. Desde hace mucho tiempo que no había televisión, ellos llevaban importantes programas a los niños, a las amas de casa, y ahora tenemos la información en el momento que queramos, al minuto, al segundo, en cualquier parte del mundo que estemos, podemos consultar radiolevi.com. Muchas gracias.